Comenzamos ya el desarrollo de toda la información en la jornada en horas de la tarde. Prestaron declaraciones a las personas que se encuentran imputadas y detenidas por la desaparición de Cecilia. Hemos tenido la oportunidad de dialogar con el fiscal Jorge Cáceres Olivera, quien hizo referencia a estas declaraciones y también cómo sigue o cómo continúa la investigación en torno a este caso. Hemos avanzado, tenemos medidas por producir en el curso de la semana, así que estamos trabajando actualmente en esta investigación. Sabemos que la sociedad reclama resultados y estamos en eso. ¿Es verdad que dio positivo la sangre que secuestraron? No, la sangre, a ver, esto quiero aclarar porque se ha dicho mucho. Se secuestraron los distintos allanamientos, distintos restos de materiales biológicos que deben ser protejados por nuestro planeta científico. Es decir que estas pruebas todavía no tienen que ser analizadas por los expertos. Una vez que tengamos los resultados vamos a saber qué es lo que se presentó. Y lo tanto quiero dejar en claro y descartar cualquier teoría de que su cuerpo haya sido escuartizado o que haya sido membrado o cualquier otra situación que se haya afirmado. Esa es una hipótesis de una niña investigativa que ha sido acercada a la fiscalía, la cual no se descarta, se investiga, pero no es una cuestión que yo pueda afirmarla como cierta. Doctor, ¿ha cambiado la carátula? ¿La carátula hoy es femicidio? La carátula actualmente es femicidio. Tenemos la niña investigativa muy fuerte sobre lo que ha ocurrido, ese hecho. Así que, bueno, estamos trabajando para poder recolectar todas las pruebas y poder garantizar. ¿Van a declarar hoy Marcelo y Manzano? ¿Y qué elementos aboran a ese cambio? ¿Qué elementos aboran a ese cambio? Bueno, eso es una cuestión que es propia de las partes, van a tener acceso al expediente, van a poder conocer con detalle las pruebas que tenemos en su contra. ¿Qué se encontraron, qué secuestraron en las dos bolsas negras que sacaron? ¿Cuál de todas? ¿Sábado? En el día de sábado se procedió a la reproducción de material que sería restos ocios, que los mismos deben ser peritados por el profesional, o sea, nada descarta que sean restos ocios de animales, o pueden ser materiales? ¿Van a estar para esta semana los resultados? Esperemos que sí. Doctor, ¿es correcto que el celular de Cecilia impactó en la zona del campo donde estuvieron allonando? Esa es cuestión propia de la investigación, prefiero no dar detalles, pero vamos a estar informando lo máximo posible.